Yo vengo de Cocosolo. El panorama comienza a cambiar y el diálogo fluye hacia cuestiones como la poda de un frondoso árbol que obstruía las redes eléctricas, el saneamiento del río Kibú, importante afluente, que nace en el municipio de Bolleros, atraviesa la lisa Marianao y drena en el mar por el municipio Playa, donde aún resultan visibles las malas prácticas contaminantes que sufrió este caudal, con el vertimiento de desechos y basura. Durante el diálogo también se conoció sobre la necesidad de un kiosco, atendiendo que hace casi dos años que el barrio perdió los pocos servicios para la venta de alimentos. Por otra parte, se concluyó la reparación del local del sistema de atención a la familia y se expresó la importancia de transformar en profundidad las dinámicas y particularidades del barrio para integrar al trabajo a quienes están aptos y capacitar a los que aún no posean las habilidades necesarias para funciones de producción y servicio. Las autoridades llegaron hasta la panadería Mico Cosolo, en la cual comprobaron que los productos aparentemente tenían la calidad esperada debido a la presencia de las autoridades del partido y el gobierno. Escucharon los reclamos de la población y sus planteamientos. Yo realmente estoy cubriendo aquí en esta panadería porque yo no soy la administradora de aquí. Yo llevo nada más que un mes altamente a él y estoy cubriendo. Yo no soy la administradora de aquí. A ver, ella está cubriendo porque aquí el administrador de la panadería y la segunda y el almacenero coyeron COVID. Y entonces ella la pusieron aquí por la huya para que ella estuviera aquí en la panadería el tiempo que ellos están en el proceso de la enfermedad. Yo no vine aquí a echarle a ella. Si están haciendo las cosas bien, porque uno va a muchos lugares que la gente te habla bien de su panadería, de su dulcería, de su bodega. ¿Por qué? Porque a la gente les asiste responsabilidad con el barrio, amor con el barrio. Pero lo que queremos es que el pueblo participe, no solamente hable, sino que tome decisiones con su delegado. Nosotros consideramos que aquí el de la panadería sirve. No sirve. Entonces tomar decisiones. Torres Iribar habló de la necesidad de influir con acciones para resolver estos reclamos de la población, que resultan tan sensibles y otros como, por ejemplo, la dificultad con la legalización de viviendas, insistiendo en buscar métodos de buenas prácticas. Y ahora vinimos a patear las figuras, a meternos en las cuarterías, en los... Yo soy oriental, digo cuarterías. Aquí decimos Chihuahua. Nos metimos hablando con la gente y viendo el problema. Porque queremos hacer el máximo posible para ayudar a la gente. Primero vamos a trabajar en lo que es de todo. ¿Qué cosa es de todo? Ver el tema agua. Ver el tema de cómo se mejora un poquito el río para que mejore la condición. La bodega. Recuperar la bodega aquí que se perdió. Una tienda de TRD que no había aquí que se quitaron. ¿Y aquí o allá arriba? Ahí arriba. Recuperar de nuevo ese porque está más cerca de aquí. El agua, dije. Ver el alumbrado un poquito y si se puede hacer algo. Y entonces ver en lo posible los casos más críticos, atenderlo en la vivienda. El recorrido continuó por el combinado deportivo Juan Manuel Márquez del Consejo Popular Posito Palmar. Donde trabajadores del INDER que se encuentran vinculados a labores de reconstrucción expresaron la necesidad de recuperar la instalación. Cantera para deportistas como lo fue en décadas pasadas. Aunque actualmente se trabaja para dejar lista esta casa para la recreación y el deporte, todavía falta cohesión y firmeza para avanzar seguros. En el paso por este Consejo Popular se observa la escuela recientemente reparada y en espera del regreso a las aulas. Yo creo que este ejercicio de trabajo que se está haciendo en todos los municipios de la capital, en 65 barrios. Eran 62 y ya estamos en 65. Es un ejercicio grande de trabajo. Y cada vez que llegamos a un lugar buscamos más iniciativas y qué más podemos hacer y sumamos más gente. Estas visitas son para eso. No solamente para ver lo que se está haciendo sino a qué más tenemos que sumar. A quiénes más tenemos que sumar. No puede haber una institución de este municipio, empresa, institución de este municipio, que no tenga una tarea de un lugar de transformarlo. Así también las autoridades llegaron hasta el espacio donde se levanta el proyecto Positin, que tendrá un área polivalente, parque de juegos, un ranchón y más. Por último se constató el embellecimiento del Policlínico Docente 27 de noviembre. Porque estar con la gente y donde están los problemas la gente y oyendo a la gente, eso es una felicidad extraordinaria. El camarógrafo Michael Aulet y Miguel Moret, Habana Noticiario.